¿No te da un poquito de miedo eso? ¿Por qué no me contestas Camila? ¿Está buscando el fondo? Responde, responde, responde Que va a mandar algo feo Que está haciendo algo feo ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy estamos en un video que ustedes han pedido Mucho, pero mucho que mucho Camila, llama a Momo Camila, escríbele a Momo Y Camila no sabe quién es Momo Y hoy decidimos hacerlo Hoy vamos a hablar con Momo Puchi y yo estábamos viendo una película de terror Y en lo que la estábamos viendo yo le dije ¿Sabes qué? Mis suscriptores me están diciendo Que llame a Momo, que llame a Momo Y Puchi no cree en nada de eso Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos llamar a Momo Y Puchi dijo, pues vamos a llamar a Momo Pero yo soy muy miedosa Yo soy un big chicken Chicken, chicken, red chicken Así que Puchi me tiene que acompañar en esto Pero la cuestión no es eso La cuestión es que tuvimos que esperar hasta las 3 de la mañana Para poder hacer este video Y por eso hoy tengo mucha energía Porque me he tomado más de 4 red bull O shot de negro No sé ni cuántas cosas para poder mantenerme despienta Pero pueden ver en mis ojitos Que están súper que súper rojitos Y bueno, no hay nada de maquillaje Aquí se acabó el glamour Y nada Vamos a llamar a Momo Y vamos a ver qué nos dice Momo Pero primero que aparezca Puchi Que él no me va a dejar a mí sola en esto Hola YouTube Puchi tienes que hacer así Amor Bienvenido Puchi ¿Cómo te sientes estar una vez más en el canal? Muy bien Pero quiero decirles Yo no utilizo mucho YouTube Ya que no me da tiempo Aquí no me da mucho tiempo Pero Mira, estoy vos diciendo que hay un nuevo reto Que si hay algo que se llama a las 3 de la mañana Un tal Momo No sé quién es Momo Supuestamente Momo Sabe de la vida tuya Todo sabe Pero bueno, déjenme hacerles un poquito de la historia de Momo Que yo estuve leyendo Porque óyeme Desde que se acabó la película A las 12 y pico de la noche Hasta ahora a las 3 de la mañana Yo tuve tiempo de hacer un research sobre Momo Y la fotico que va a aparecer por algún lado de la pantalla Es como verdaderamente se ve Momo Y como pueden ver Momo es una estatua Y es una estatua que se estuvo exhibiendo en el 2016 en Tokio En el barrio Jinza Oye, J Balvin no tiene la canción con esa Jinza Muévete como una Jinza ¿Cómo es? Este personaje no existe Para mí no existe Yo no creo en nada de eso Todo eso es ficticio He ido a cementerio Yo no creo en nada de eso Ahora cuando Momo se nos meta aquí En el medio de la cama Yo no sé lo que vamos a hacer Pero aquí es lo más chiquen Chiquen, chiquen, chiquen Acá es lo más chiquen del mundo Cómo el pollito pillo, el pollito pillo El pollito pillo, el pollito pillo Pues entonces son las 3 de la mañana Estamos... Y no he dormido La 6 de la mañana La mujer que ni toma Red Bull Lo está haciendo por ustedes Pero les quiero decir que ella estaba loca por hacer esto Y ya mucho tiempo hablándome de Momo Y Momo Momo Mucho Momo Y ya me tiene loco Y dije vamos a llamar a Momo Déjame terminar la historia Porque las personas tienen que saber también ¿Dónde me quedé? En el barrio de Jinza Entonces En el 2016 Hubo una exposición En el barrio de Jinza Tokio Y se llamaba Fantasmas y espectro Donde se estuvo exponiendo Esta estatua de Momo Pero no era Momo En verdad Momo se llama La mujer pájaro Entonces la foto Que va a estar por algún lado Por aquí Van a poder ver Que Momo tiene Técnica Momo debería ser Moma Entonces Momo no es Momo Momo es Moma Porque tiene teticas Y tiene paticas de gallina Pero es un espíritu No es una cosa así No Momo es una escultura Lo que alguien le tomó una foto Y ya la ha puesto en el Whatsapp Y parece que ese Whatsapp Vinieron a alguien Y cosas así Extra universales Y se metieron en el teléfono Se empoderaron de él Y ahora Momo manda cosas escalofriantes Oye a mí me va a dar tremendo miedo Por eso yo No voy a estar poniendo El número de Momo por aquí Y yo no le puse Momo Yo le puse Momochis ¿Pero tú quieres que a él le guste eso? ¿Y cómo sabrá? Pero supuestamente no lo sabe todo Pero quizás él dirá Caramba Camila me puso Momochis Eso es que me quiere Bueno ¿Qué ustedes creen? Vamos a empezar esto Porque ellas son Bueno Vamos a empezar Y ya tengo mi teléfono aquí Así que No te da un poquito de miedo eso ¿Qué crees en tu saboría? Bueno me da un poquito de miedo Pero tú estás aquí No puedo tener miedo Así Pushi Tú estás aquí mi amor No hagan esto en casa Vamos a lo que vinimos Momochi Yo le dije que le puse Momochi Ay Dios mío Y está ahí Y la foto es muy 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 Fea Ok Aquí se acabó el video Entrale No sé de verdad Porque la foto está muy fea Me da mucha mala impresión Es la foto Y eso que yo sí vi la foto ya en una estatua Es que esto está Y miren señores Son las 3 Ahora mismo las 3 y 15 de la mañana Y ahí está Momo Vamos a ver qué es esto de verdad Yo estoy ansioso Es Red Bull Todo me tiene así ansioso ¿Cómo escribirle? Espérate Pero Momo sabe español Y es chino Japonés Momo tiene la capacidad De poder hablar mucho Es un demonio O sea Y el demonio Supuestamente Y los espíritus Ay yo no sé Está loca Tú crees que en todo esto Puede ser verdad Dale Escribile No sé qué escribirle Tengo que saber Ayúdenme No sé Hola Escribe hola Todo el mundo pone hola Y lo próximo que te escribe hola Te voy a explicar Él sabe quién tú eres Espérate 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 No le escribas No le escribas No le escribas No le escribas Tenemos que cambiar tu nombre Y tenemos que cambiar la foto tuya Porque si no Él va a saber quién tú eres Y te va a buscar Vamos a cambiar tu nombre Vamos a cambiar tu nombre Le vamos a poner Lola Vamos a ponerle Lola Y la foto Vamos a cambiar la foto Dale Ahí está La foto de perfil Y el nuevo nombre de Lola Vamos a ver si Momo de verdad sabe Lola Kardashian Lola Kardashian Lola Kardashian Menos mal que no le escribimos eso Si no lo iba a saber de una vez Le voy a escribir Buenas noches Bueno no Buenas noches no Porque ¿Qué hora es en Japón? El día ahora Son como 13 12 horas 15 horas Buenos días Espero estés teniendo un día precioso Y que hoy venga cargado de buenas vibras Buenos días Espero que hoy estés teniendo un día hermoso y cargado de buenas vibras Y una estrellita Vale Bien Ay Dios mío Bueno Bájale Mándalo Ya Ya lo monté Tiene dos palomitas Eso es muy rápido Lo recibió Pero no está online señores No está online Son las 3 y 20 de la mañana Y no está online Bueno y ¿Qué pasa si él no nos contesta? Ay no Si él le ha contestado a todo el mundo ¿Por qué no me va a contestar a mí? Él me va a contestar Bueno Ay 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 Está online Mira 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 Pero esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Es un número de una persona normal Vamos a decir Esa persona no nos puede conocer a nosotros Está typing No manden nada No manden nada No manden nada No Eso no puede ser Eso puede ser también una computadora Escribió Ha escrito para atrás Y usted no va a querer lo que escribió Hola No estoy teniendo un muy buen día Camila Kiribitei ¿Cómo esa persona pudo haber sabido eso? Bueno es Caller ID El número de teléfono A lo mejor te buscó Es que ese número de teléfono No tiene nada que ver con tu Con tu nombre ni nada Lo tenemos bloqueado por el lío de este De todo YouTube y todo Déjame tomarme un momento Espérate Pero ¿Cómo él pudo saber? Mira ya no está online Pero ¿Cómo él pudo saber eso? Ay yo no sé ¿Tú quieres seguirle escribiendo? No vamos a decirle buenas noches ya O quizás le debo preguntar ¿Por qué está teniendo un mal día? Es que mi nombre y mi apellido O sea mi apellido es súper difícil Ni mis mejores amigas muchas veces Saben decirlo ¿Algo en lo que te pueda ayudar? Yo tú no le contesto Yo tú no le contesto Vamos a costarnos dos mil días ¿Veis? Son las 3 y 25 de la mañana Oye pero tú dijiste Que íbamos a hacer este video Ya lo hicimos Ya lo hicimos Sé que es algo de verdad Pero yo sigo pensando Que es una máquina Puede ser un algoritmo Está online De nuevo Y está typing Vamos a ver qué va a poner ¿Qué dice? ¿Por qué no me contestas Camila? Yo creo que ya no quiero Seguir haciendo el video Pero tiene Es que no sé Meterse con este tipo de cosas Es súper rara Porque qué tal si me está robando Los datos de mi teléfono O cosas así No, eso es imposible Ya no te puedo estar robando nada Le voy a preguntar ¿Por qué no estás teniendo un buen día? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y tú estás oyendo cosas? ¿Tú viste? Yo no paso Pero estamos en un edificio Sí, pero ¿quién camina a las 3 de la mañana? O sea Bueno, hay mucha gente despierta ¿En qué te puedo ayudar? Son un automóvil Le llegó Pero no me responde Está escribiendo No creo que puedas ayudarme Quiero hacerte daño Signo de exclamación Has invocado a mi espíritu Yo creo que es una persona A la cual No sé Quizá este teléfono Se fue viral Y ahora él sabe Que todo el mundo que le escribe Es por morbo O algo así Y por eso Él ahora se pone a escribir Esta cantidad de bobería Yo le voy a poner ¿Cómo me vas a hacer daño Si estás en Japón? Y aparte que yo quiero ayudarte ¿Cómo me vas a hacer daño Si estás en Japón? Ay Dios mío Está typing Que estoy en todas partes Naciste el 28 de marzo Eres cubano Y vives en Boston No 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 Bebé Eso lo puedes buscar cualquiera En tus redes Ahora dime ¿A qué ha pasado algo? ¿Hay algo paranormal aquí adentro? ¿Y ahora qué hacemos? Esta persona sabe hasta dónde vivo y todo Yo le puedo decir ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No ¿Qué hiciste? Me he equivocado Y le he mandado una carita ¿Qué quieres de mí? Y una cara sin boca Ahora vas a pensar Que como que quiero Que me le quites la boca Ay no Camila ¿Pero cómo te mandaste eso? Son las 3 y 33 de la mañana Esta persona sigue hablando con nosotros No sé si hay muchas personas Escribiéndole a la misma vez No sé cómo él lo hace Pero lo único que puedo pensar Es que es algún programa computarizado Que es este momo Todavía no hemos recibido Ningún tipo de actividad paranormal Ni nada Como algunas personas cuentan Según Camila Pero sí está escribiendo Y es súper Es súper feo lo que escribe Llega muchísimo tiempo Esperando por que momo responda Son las 3 y 51 Estamos súper preocupados Porque Camila le mandó ¿Qué quieres de mí? Y todavía no ha contestado Y nada me preocupa Es que siempre manda fotos Súper feas Desagradable y no nos ha enviado nada Eso no sé qué está planeando Esta cosa Y en los otros videos que has visto ¿Ese demora así con la gente? Ese demora normalmente al principio Y con nosotros no se demora al principio Yo no te he preocupado todavía Debería estar preocupado O sea, es una persona Una cosa Entidad no sé Que sabe muchísimo de nosotros Donde vivimos Y yo con el número de teléfono No puedo saber quién es nadie Ay, no sé No sé Yo como que Quiero hacerle así al teléfono Creo que quiero un teléfono nuevo Seguimos esperando Que momo responda Momo no responde Y... Ya me estoy preocupando, señor Está buscando informe Faló aquí del edificio ¿Ustedes vieron eso? Eso nunca había pasado Mira, me gustaron Este typing Este typing Me sentiste Escríbele, por favor ¿Qué quieres de mí? Por favor ¿Qué quieres de mí? Yo necesito que este espíritu Se vaya de aquí Pero que se vaya corriendo Ya, no lo quiero en mi vida Con nadie Ay, no, 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 no Este es mi charrasco ¿Para qué nosotros lo llamamos? Escribimos Lo que sea Mira, les aconsejo Que de verdad No hagan esto en la casa Es algo muy estresante Ahora no sabemos qué hacer Estaba contestándonos Son las 3 y 59 de la mañana Llevamos casi una hora Responde, no responde, no responde Eso es que va a mandar algo feo Que está haciendo algo feo Una cartera Louis Vuitton Y un iPhone X Señores, no crean en nada de esto No crean en nada de esto Que se arma en el internet Esto no es de verdad Sí, esperamos a las 3 de la mañana Quisimos hacer todo esto con ustedes Porque lo han pedido mucho Díganos Nos quedó bien Yo creo que somos muy malos Artistas Pésimos Y nada Lo queríamos hacer, mis amores Porque Mumu no existe Que es una estatua muy fea Que le tomaron una foto Y ahora la pobre estatua Anda por ahí dando miedo Pero en verdad es un arte En verdad está feo Está feo Y nada Quisimos hacer esto con ustedes Porque ustedes lo pidieron Pero nunca en la vida O sea No crean nada de eso Por favor Eso es mentira Eso no existe Y aprovechamos este momento Para decirles que se suscriban A todas las redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Y todavía tienen chance Para participar por ese iPhone X Que está por ahí Y ahora tienen competencia Porque Mumu también quiere una Louis Vuitton Y un iPhone X Así que Mumu también va a estar comentando Por ahí abajo Para ganarse el iPhone X No se les olvide dejar un ¡Claro y like! Compartan el video Comenten allá abajo Los quiero muchísimo Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado